Bueno, ya estamos con el secretario particular del alcalde de León, Héctor López Santillana, Gonzalo León Zavala, quien nos viene a platicar de avances en algunos de los programas que maneja directamente la oficina del alcalde, Gonzalo. Así es, Hernando, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Si recuerdas la vez pasada que estuvimos aquí en este espacio, comentábamos sobre el modelo de atención ciudadana, vía directa, donde platicábamos que tenía varias herramientas que estamos acercando al ciudadano, pues para que tenga mayor facilidad en solicitar un servicio, en hacer un reporte. Usando tecnología. Usando tecnología y ampliando también la cobertura de manera presencial, ya sea a través de los módulos de atención ciudadana, que estamos llevando todas las dependencias, los días miércoles a las colonias, principalmente de polígonos de desarrollo, donde hay mayor pobreza, o también aquellas zonas de comunidades rurales. También ampliando la cobertura a través de módulos permanentes en las centrales de transferencia del CID, en centros comerciales que están instalados en el municipio y en las tres plazas de la ciudadanía. ¿Es complicado que la gente a lo hora que anda transitando en una estación de transferencia se detenga para plantear alguna gestión con el municipio? ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, nos ha ido bien. Fíjate que todavía, te comento, en lo que va de la administración, a través del modelo hemos atendido ya más de 290 mil personas. ¿Empezaron no junto con la administración? ¿Poquito después? Empezamos un poquito después. Entonces, aproximadamente las primeras semanas de noviembre, la primera semana de noviembre, implementamos el modelo. Iniciamos de ahí la contabilización y llevamos un poco más de 290 mil personas atendidas. Todavía... ¿Diez meses, alrededor de once meses? Exactamente. Son casi 30 mil personas al mes. Casi 30 mil personas al mes. Aproximadamente mil diarias, pero sumando todas las herramientas que están al alcance de... Bueno, lo importante no es cuántos atiendes, a cuántos les resuelves. Fíjate que es bien interesante. De estos 290 mil personas que hemos dado atención, el 85% de la gente habla para solicitar solamente un tipo de información, de algún servicio municipal, cómo realizar un trámite, a través de qué dirección, y esa respuesta prácticamente se les demanda de manera inmediata. El otro 15% de la gente que nos llama o tiene contacto con nosotros, si nos habla para solicitarnos o hacer un servicio municipal o hacernos el reporte de una falla de un servicio municipal. De ese 15%, traemos una efectividad del 94% de efectividad en la atención. Dependiendo del reporte, son los días que transcurren para ser atendidos. Pero el ciudadano tiene la garantía de que en el momento en que nos hace su reporte, le generamos un número de folio. Y a través de este número de folio, a través de cualquiera de las herramientas, independientemente de a través de cuál haya hecho de manera inicial, puede darle seguimiento con ese número de folio a la solicitud que realizó de servicio o de falla. Básicamente, de lo que más nos solicitan es tema de alumbrado público. Lámparas rotas o... Lámparas rotas y fundidas es lo que más nos reportan. Pero luego hay muchos reaccionamientos que no están entregados al municipio. La gente no lo sabe y igual te lo reporta. Y ahí, pues, ¿qué tienen que hacer? Mira, eso finalmente lo que se hace es... Se pasa el turno no a alumbrado público, sino se pasa primero a desarrollo urbano para ver el estatus en que está la colonia y ver qué requerimientos son los que le faltan para que sea regularizado. Lógicamente, este lleva un periodo mucho más largo que el cambio de un foco. Pero sí le damos la atención al ciudadano, decirle, ¿sabes qué? Es importante que se dirijan a través de... Si tienen algún presidente de colonos o se organicen dentro de la colonia para que hagan su solicitud referente a los trámites que le faltan para poder regularizar la colonia. Y a veces es cosa del constructor, ¿no? Pues ahí deja las casas y se va y la gente... Muchas veces el constructor es que no entrega al municipio, pero aquí le damos la orientación al ciudadano de cómo poder, básicamente, darle los trámites que le faltan para completar el trámite, ¿no? ¿Los temas de seguridad de eso no llegan acá? Porque hay otro tipo de vías, ¿verdad? Para los temas de seguridad... ¿O de repente alguien llama también? Sí nos llaman de repente, aunque la gente tiene bien identificado que el 066 se utiliza para temas de emergencias. Y sí es importante hacer la diferencia, porque es otro tipo de atención y otro tipo de tratamiento el que requiere este tipo de llamadas. A través del 072, ahí sí son reportes de fallas de servicios municipales. Este servicio lo hemos ido mejorando, el 072. Cuando llegamos al municipio teníamos un horario de 8 a 3 y media de la tarde. Hoy ya damos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y de manera adicional, si tú nos marcas fuera de este horario, contesta un buzón electrónico donde nos puedes dejar tu reporte y al día siguiente, el mismo procedimiento, le hablamos al ciudadano y le generamos un número de folio. Entonces, todo esto va llevando... ¿Mides la satisfacción de tus usuarios del sistema? Estamos midiéndolo ahorita. Vamos a... No las encuestas, esas encuestas latosas que luego te llaman y dicen, a ver, le quito dos minutos. Sí, vamos a implementar una encuesta de satisfacción al ciudadano próximamente. Lo que ahorita tenemos ya como información es, hacemos una especie de auditoría interna, donde aquellos reportes ciudadanos que nos dice la dependencia a la que se le turnó, que ya fue atendido de manera satisfactoria, tomamos una muestra representativa y les llamamos a esos ciudadanos para ver si realmente... No te he abrigado ninguna... Fíjate que esa es la eficiencia del 94%. Es donde nos damos cuenta que el 94% de los ciudadanos nos reporta que efectivamente sí le cambiaron la luminaria, sí taparon el bache, sí se dio por lo menos... Ahorita que hay muchos baches, hay que hablar de... Sí, fíjate que... 0.72 entonces. 0.72. El mes pasado, precisamente cuando se incrementó el tema de lluvias, sí hubo mucho reporte de bache. Ahorita... A Cantarillas. Ahorita ha empezado a bajar ya este problema. Si le toca a Zapal, tú le turnas a Zapal. Claro. A cualquier dependencia municipal se le turna y aquel tema que tenga que ver no con el municipio, sino con el Estado o la Federación, también buscamos vías de comunicación con estos gobiernos para poder hacer de conocimiento la solicitud del ciudadano. ¿Tú sientes que hoy el municipio de León y en este caso en particular el alcalde y el ayuntamiento están mejor comunicados con sus ciudadanos con esta herramienta o hay cosas que mejorar, áreas de oportunidad? Estamos mejor comunicados y estamos poniendo las herramientas... Escúchame. Estamos escuchando, así es. Yo te puedo decir que anteriormente y los primeros reportes que estuvimos realizando cuando llegamos a esta administración, se generaban y se atendían 8 mil llamadas mensuales en promedio a través del 0.72. Pues tenemos la capacidad de atender 25 mil llamadas en promedio al mes. Esto habla de una diferencia importante en atención. También hemos puesto el chat ciudadano a través de nuestra página de internet donde en tiempo real puede estar el ciudadano chateando con la presidencia municipal y también solicitando información o solicitando algún servicio. Hay gente que contesta perfectamente capacitada. Sí, claro. Está constantemente capacitándose en los diferentes temas que tienen que ver con la administración municipal. Muy bien. Y también les damos capacitación también en el trato cálido y en el trato amable al ciudadano. Esa es una parte importante y sobre todo aquellos que tienen el trato directo con la gente, pues tiene que tener un trato amable a la gente independientemente... El alcalde recibe un corte de cómo están las peticiones, que es lo que a la gente le preocupa más. Digo, podría haber aquí también información estratégica, ¿no? Así es. Es como si hicieras una encuesta con mil gentes diarias de alguna manera en cuanto a servicios municipales. Es correcto. Tenemos un corte semanal y al alcalde se le entrega un reporte mensual. ¿Quéjas de los servicios del CIAP, de cosas con la policía o no sé, del desarrollo urbano? Fíjate que básicamente lo que más nos solicitan, aparte del alumbrado y del bacheo, es tema de incremento de mayor seguridad, que se incrementen los rondines en las colonias. Pero una queja... Alguien que hable y diga, me trataron muy mal el desarrollo urbano. Estuvieron toda la mañana y no merecen... Sí se dan casos aislados. Afortunadamente son aislados, y lo digo con toda seguridad porque tenemos los datos. Actualmente el sistema que tenemos nos permite tener con nombre y apellido quién nos llamó, para qué nos llamó y cuál fue la respuesta que se le dio. Entonces, y lógicamente el ciudadano tiene... Es un panorama muy rosa, Gonzalo. El ciudadano tiene su número de folio. Nos falta también, y debo reconocerlo, que nos falta implementar todavía varias herramientas y que estamos ya en trabajo para acercar estos nuevos modelos. El 072, a hoy ya tenemos información y vamos a tener... Con esta información vamos a poder hacer una valoración para ver la posibilidad de incrementar incluso los horarios de atención. Ahorita solamente el horario, los días que se da atención es de lunes a viernes. Estamos analizando si incrementamos a los siete días a la semana, si lo hacemos los 24 horas. O sea, vamos avanzando, pero... La rotabilidad es. Pero falta, ¿eh? Falta, no... Son pequeños avances... Una aplicación para celular que pudiera también facilitar las cosas. Y estamos trabajando en la aplicación. Antes de que termine el año vamos a tener lista una aplicación móvil donde el ciudadano lo mismo va a poder hacer su reporte. Y tan fácil que nos va a poder georreferenciar el lugar donde está el problema. Aquí está la banca. Nos va a poder mandar la fotografía del reporte que está haciendo. Y lógicamente esto nos meterá en una dinámica más rápida de atención a la gente, ¿no? Muy bien. Bueno... En las diferentes ubicaciones dentro del municipio se lo puede identificar el ciudadano. ¿Qué es más ocurrido? ¿La gente por qué opta a ir al módulo, hablar por teléfono, hacerlo por chat? Todavía es más ocurrido la asistencia al módulo, principalmente al de Presidencia Municipal, al que está ubicado en Presidencia Municipal. Todavía hay esa costumbre de la gente de ir a Presidencia Municipal para sentirse mejor atendido. Para regalar un trámite. Para regalar un trámite. Siente que va a ser escuchado. Entonces, estamos tratando de cambiar esto. Primero, para ahorrarle tiempo y dinero a los ciudadanos. Para aumentar la capacidad de atención. Y que con la misma capacidad de atención, exactamente. Entonces, estamos trabajando en esta parte, pero sí te puedo decir que de los 290 mil personas que hemos atendido, aproximadamente 80 mil todavía van a Presidencia Municipal a recibir atención. Muy bien. Bueno, usted ya sabe dónde puede encontrar entonces una comunicación directa con el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, los funcionarios de las diferentes dependencias. Así es. El 072 o vía directa a sus módulos, ¿no? Así es. Invitamos a los ciudadanos a que... El chat está en la página del municipio. El chat está en la página www.leon.gov.mx. Ahí viene un apartado que dice chat ciudadano. Lo único que se requiere es un nombre de la persona y un correo electrónico para empezar a chatar. Oye, ya casi todo listo para el informe, Héctor López. Ya, ya estamos trabajando. ¿Podemos adelantar algunos detalles? Todavía no. Bueno, el informe es el 27 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala C1 del Poliforum. Ahí es donde el alcalde va a dar su primer informe de gobierno. Y estamos el día de ayer, precisamente, en sesión de ayuntamiento. Fue aprobado por unanimidad el informe. Una modalidad donde sacaron el documento a consulta pública. La gente podía opinar sobre él. ¿Cómo les fue con eso? Bien, la verdad que bien. Sí, hubo opiniones. Hubo opiniones. Incluso hubo acceso a los medios para las reuniones que tuvo ayuntamiento con gabinete, donde se intercambiaron opiniones referente al documento. donde hubo la apertura para que todas aquellas solicitudes de modificaciones que pedían los regidores, los síndicos, se hicieran. Y es un trabajo de manera conjunta. Es un informe del ayuntamiento, no solamente del alcalde. La mecánica. Héctor López del informe, pero previamente interviene el gobernador, interviene la oposición, o cómo va a ser la dinámica. Pues mira, la dinámica es como una sesión, es una sesión solemne de ayuntamiento. Entonces prácticamente será la misma dinámica que se desarrolla en una sesión. No se le da la palabra a los invitados. Dándole, lógicamente, la palabra a los representantes de los poderes que nos ayudaron. Porque ya una vez pasó que se la negaron a un funcionario, que iba con la representación del gobernador. En esta ocasión no vamos a negar. Y hay una excelente relación con un gobierno del Estado. Y, lógicamente, está invitado el gobernador y nos dará mucho gusto de recibirlo aquí en León. Muy bien. Entonces, día 27, ¿qué cae en qué? Día 27 es martes 27. Martes 27, 6 de la tarde. Ahí los esperamos. Porque parece que va a llover. Hay probabilidades de lluvia, pero eso lo estamos haciendo en un lugar cerrado. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, Hernalo. Muchas gracias por el espacio. Estamos platicando de las innovaciones que hagas en este sistema de comunicación directa con los ciudadanos en los siguientes tiempos que vengan, ¿no? Claro que sí. En cuanto tengamos la aplicación movilista, si me das la oportunidad, estaremos ahí compartiendo. Aquí lo aprobamos. Cómo utilizarla. Muy bien. El secretario particular del alcalde de León, Gonzalo León Zavala. Y, bueno, con esta tarea que le corresponde también de abrir las puertas de las oficinas de la presidencia, diría yo que de los oídos y los ojos de la presidencia de los ciudadanos de León. Y si no lo atiende, usted puede venir a zona franquia y platicarlos. Así es, correcto. También los medios nos sirven para eso, ¿no? Para hacernos más eficientes. Muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre. Vamos a continuar después de la pausa.